hola a todos esta es parte 2 cómo hacer paso a paso una cocina desde el principio a fin y como ya sabéis que en el número 5 de la primera parte estaba en hacer una lista un despiece con todo lo que necesitamos para nuestra cocina en el despiece entraba los cascos el heraje electrodomésticos frente costados y último la encimera pues yo ya me hice la lista de todo lo que necesito para mi cocina todos los cascos todos los herajes cajones gaveteros todo todo colgadores elevadores para las vitrinas me he hecho una lista con todo lo que necesito pues con esta lista ya empezamos a comprar si bien y bien lo compramos o lo hacemos los cascos el heraje lo vamos a ir comprando buscamos la marca que más nos conviene los centros domésticos también lo he pedido en mi caso lo voy a poner de color negro todos luego los frentes también lo voy a hacer yo por lo cual os voy a enseñar el proceso como lo hago y la encimera también la voy a hacer yo por lo cual en esta segunda parte lo primero que hay que hacer es montar todos los cascos incluidos los especiales pues si hay que recortar alguno si hay que hacer uno especial dependiendo por mi caso en la columna de la esquina pues es un poquito especial con todo incluido luego el segundo paso de la segunda parte es montar cajones poner los elevadores en los muebles y si tenemos para mecanizar para los para la luz led que en mi caso voy a poner una luz led debajo de los muebles altos luego tercer paso de la segunda parte es poner los frente de los cajones poner los frentes de encima de la nevera ponerla la puerta encima de la micro honda y el horno y poner las vitrinas en el tercer punto luego una vez que tenemos todo puesto y tal preparado previamente antes de ir a instalar una cocina hacemos la encimera o bien lo hacemos o bien lo pedimos de granito de mármol de lo que sea lo podemos pedir con las medidas exactas o si tiene unas curvas o tal podemos hacer una plantilla y llevárselo al distribuidor de encimera y pedirla en mi caso lo voy a hacer aquí que es de corian con el copete incluido de corian que lo vais a ver pues nada en la esta segunda parte primer paso es empezar los cascos que como veis ya tengo algunos hecho aquí tengo el traje que necesito que lo tengo comprado aquí tengo la columna que ya la tengo abierta tengo la columna y aquí tengo un casco alto que lo voy a abrir para armar por lo cual os voy a enseñar primero como se arma un casco que yo lo he comprado ya que vienen vienen ya hecho es solo armarlos para armarlo ponemos los dos cajones los dos costados en el banco abrimos la bolsita de aterraje de tornillos y de espigas y empezamos a meter las espigas circulares que vienen de 8 en este caso y la vamos a meter en su sitio con la ayuda de un martillo pequeñito hasta oír que entra hasta el final metemos todas las espigas luego una vez que tenemos las espigas adentro empezamos a colocar lo que es el suelo del mueble y el techo y el techo y el techo con la ayuda de las espigas antes de cerrar con el otro costado ponemos lo que es la trasera ponemos la trasera como veis este es un mueble alto y tapamos ya con el otro costado pues en la bolsita vienen los tapones para tapar una vez que ponemos los colgadores y los tornillos para estos tornillos viene con cabeza de allen de llave allen para un montaje más se puede montar con una llave allen manualmente o ponemos la punta allen correspondiente para estos tornillos que es la llave allen número 3 y ya lo montamos la llave allen número 3 la ponemos en el destornillador y va mucho más rápido que a mano estos cascos vienen como preinstalado tienen las brocas correspondiente para montarlo los taladros los taladros ya hechos por lo cual los tornillos entran en su sitio estos cascos vienen ya mecanizados para poner el colgadero pues como veis el colgadero viene con viene con cuatro espigas pero una de ellas la última tiene una clavija que entra y al apretar la clavija lo hace firme para que no salga y luego tiene reguladores por interior del mueble tanto de altura de altura como de separación de la pared una vez que tenemos todo a nivel se aprieta los muebles los cascos a la pared pues voy a para ponerlo siempre la clavija de presión se le deja para arriba y se va poniendo el colgadero normalmente entra con la mano una vez que está adentro hacemos presión la clavija para abajo y ahora ponemos el del lado izquierdo en la misma bolsa de los colgaderos viene unos tacos que lo podemos montar con las chapas de colgar pero a mí me gusta cambiar o poner otros tacos un poquito mejor la clavija para arriba y lo ponemos una vez puesto hacemos presión para abajo también trae dos tornillitos para más seguridad del colgadero que se le puede poner en el costado se puede usar estos mismos o poner de otra medida pues en este caso lo voy a poner los que viene da más seguridad al colgadero y no le deja salir pues este es un casco alto como veis aquí tienen los agujeros donde regular los dos tornillos con un destornillador estrella PZ2 se regulan y luego los tapones que cuando ya está regulado se le pone el tapón y no se ve nada pues voy siguiendo armando todos los cascos y luego una vez que tenemos todos los cascos montados pasamos al paso número 2 de la segunda parte que es montar todos los cajones y todo lo que es herajes pues nada nos vemos ahora en el paso número 2 de la segunda parte como veis seguimos con el punto número 2 y 3 de la parte 2 como hacer una cocina desde el principio al fin que en el punto 2 estaba montar todas las guías de los cajones montar todos los elevadores de las vitrinas y el punto 3 también montar frentes montar vitrinas que ahora os voy a enseñar como hacer una vitrina y como fijarla en el número 2 de la parte 2 estaba como montar los frentes como montar los cajones este de como montar los cajones os dejo un tutorial ahí como se monta los cajones de la cocina luego como poner los frentes también os dejo otro tutorial por ahí como poner los frentes a los cajones de cocina de un método muy fácil y también os dejo otro vídeo corto en este lado como poner el tirador un hielo en un frente de cocina por lo cual ya con esta cocina hemos puesto todas las guías hemos puesto casi todos los frentes y ya acabo de hacer las vitrinas como veis voy a meter esto adentro que me queda y ya os explico como hacer una vitrina y como fijarla con el compás de la marca Emuka por lo cual para armar la vitrina esta vitrina en una fábrica donde prepara cocina la podéis pedir a medida del ancho del casco alto por la altura en mi caso el mueble alto tiene 45 de altura por lo cual yo le he pedido un poquito más grande para que me tape la tapa de abajo donde va el led metido pues vamos a ver cómo se monta una vitrina de cocina viene una bolsita con los tornillos y con las cuatro escuadras de unión y un paquetito con todos los elementos hay que quitar con mucho cuidado el embalaje para no arañar los perfiles y ahora os voy a explicar todas las piezas que vienen estas vitrinas vienen del perfil de aluminio en mi caso negro para hacerla igual a los unieros de los cajones de aluminio negro y la parte de abajo de la vitrina viene con un tirador para coger y abrirla para arriba pues vamos a empezar a montar la vitrina que es de dos partes de arriba abajo y los dos laterales para esto abrimos con cuidado y como veis vienen unas escuadras a 90 grados para en cada esquina vamos a meterla con mucho cuidado que no se salga el embellecedor del cristal y como tiene un poco de rebaba del aluminio pues hay que meterla con un martillo de goma para no hacer daño al aluminio vale ahora aquí ya metemos los dos laterales este embellecedor se escure mucho de un lado a otro metemos primero el izquierdo y como veis viene con dos orificios donde metemos los dos tornillos de métrica 4 estos tornillos de métrica se mete con la punta de pH y ya como veis la escuadra de la vitrina queda muy firme y ahora ponemos la del lado derecho como veis ya tengo mi marco de la vitrina por lo cual ahora lo dejo aquí y ya empezamos a poner el compás elevador el compás elevador de la marca EMUKA viene con una plantilla que se fija en el costado del mueble alto y se le pega la parte alta del techo y el frontal en frontal del costado y se pone en la parte alta del techo pero dependiendo del grosor del techo del casco viene la plantilla para recortar a 16 milímetros de grosor 18 el techo 19, 20, 21 y 22 dependiendo del grosor del casco que fabricáis por lo cual en mi caso que es 16 milímetros lo tengo que recortar a 16 milímetros y me serviría pero como yo tengo puestas ya varias vitrinas y tengo varias plantillas pues me fabriqué una plantilla con la misma plantilla que vende el fabricante por lo cual yo ya tengo esta plantilla en una plantilla de madera por lo cual con esta plantilla ponemos el casco en un costado ponemos la plantilla dentro si queremos que no se mueva le ponemos un plato de presión un tornillo de presión para que no se mueva y vamos a ir marcando los taladritos en la plantilla hay dos cuatro seis tornillos cuatro de ellos son para meter tornillo y dos de ellos son solo agujeritos de fijación porque tiene dos dos taquitos aquí metálicos que entran en estos dos agujeros de fijación luego le abrimos la tapa decorativa del compás y fijamos el lateral izquierdo esto es no guardamano por lo cual puede ser puesto en el izquierdo o en el lado derecho del casco y estos dos tornillos que son para los taquitos de fijación hay que darle una broca de cinco milímetros de grosor y cinco milímetros de profundidad por lo cual cambio de broca para esos dos tornillos y lo voy haciendo lo voy marcando ahora limpiamos y ya una vez limpia la zona de atornillar fijamos el compás en los dos orificios que hemos hecho y ya como veis ya no se mueve ya te lo fija y ya luego nada más le metes los cuatro tornillos este compás tiene 25 milímetros de grosor por lo cual en mi caso le meto unos tornillos de 40 milímetros de largo 3 y medio 40 para que entre 15 milímetros en el costado igual que hemos hecho con el lado izquierdo hacemos con el lado derecho pero para que lo veáis lo voy a hacer así entonces la plantilla yo ya la tengo marcada para arriba y haces en el frente y la voy a fijar para que lo podéis ver que fácil se hace con una plantilla cuando hay varios cascos a la vez como veis ya tengo la plantilla adentro pues ya cambio de broca y ya le voy marcando los seis talados que tengo uno dos tres cuatro cinco seis ya tenemos marcado por lo cual ahora cambiamos de broca con la de cinco para marcar los dos taquitos metálicos que vienen en el compás y ahí le damos una profundidad de cinco milímetros ya está pues ya está limpio la zona de trabajo por lo cual ya abrimos la tapa del segundo lateral del compás y ponemos el lado derecho como le he dicho no guarda mano porque viene con los dos taquitos metálicos tanto en este lado como en el otro lado y lo vamos a fijar pues me voy a preparar el tornillo para fijación aquí mismo y con mucho cuidado buscamos los dos agujeritos que hemos hecho de plantilla ya está ya lo hemos encontrado pues ya no se mueve el compás y ya le vamos a meter un tornillo ya estaría y ahora le pongo los otros tres como ya tiene el taladro hecho entra directamente en el orificio pues ya estaría ahora para fijar la vitrina tenemos que abrir los compás por lo cual hay que tener mucho cuidado porque tienen mucha fuerza por lo cual o bien los sujetáis con un trapo para no haceros daño o directamente lo abrís y lo dejáis ¿ves? yo ya me pongo un trapo en la mano para que no me haga daño igual hago con el otro porque al tener mucha fuerza como veis pues dan con mucha fuerza por lo cual tener cuidado de no haceros daño pues ahora ya que tengo los compás puestos ahora ya vamos a montar la vitrina para montar la vitrina en mi caso la monto igual como si fuera un trampón de madera como si fuera un frente de madera igual que los de los cajones por lo cual lo atornillamos en la misma vitrina estos estos fijadores de la vitrina también viene una plantilla bueno una plantilla no viene un plano a que medida hay que ponerlos que viene a 80 mil milímetros de arriba y luego el segundo hueco a 32 milímetros y de entrada desde lateral para adentro es el grosor del costado el grosor que solapa la vitrina al costado más 12,5 milímetros por lo cual en este caso si tiene 16 milímetros el costado dejar uno de holgura por lo cual son 15 milímetros más 12 y medio por lo cual son 27 y medio milímetros remetidos pues yo pues yo en este caso igual para no estar marcando cada vitrina me hice una plantilla que tiene un agujero a 80 otro a 32 y 27 y medio del lateral para adentro pues vamos a ponerlo ponemos la vitrina con la cara para abajo y con la plantilla con una broca de dos y medio de grosor le vamos a marcar los dos soportes de fijación nos tenemos que asegurar cuál es la parte alta de la vitrina para no equivocarnos pongo la plantilla en la esquina y lo voy caladrando uno dos esta viruta de aluminio tenéis que tener cuidado que no arrañe luego los frentes la tiramos en el cubo de basura y con la misma plantilla la utilizamos para el otro lateral ya estaría y ahora para atornillar los dos fijaciones tiene una posición la que va para arriba y la que va para abajo lo atornillamos con dos tornillos de rosca chapa de hierro de 4,2 de grosor por 12 milímetros de largo porque porque esta vitrina tiene muy poquito grosor por lo cual no tenemos que pasarnos con el largo del tornillo como le he dicho tiene una una parte que va para arriba y para atornillar esos tipos de tornillos que son de metal ponemos la punta de atornillar ph2 y lo vamos a fijar le cuesta un poquito porque la broca al ser tan finita fijamos el otro también como veis ya está fijado el soporte de fijación ahora le ponemos con la cara buena para arriba y la fijamos en las 12 cuadras tenemos que oír un clic ya está ya estaría y ahora ya le hacemos prueba de cierre por lo cual se regula muy poquito si hace falta que se regula tanto de altura como en lateral hay que tener cuidado al abrir porque ahora tiene mucha fuerza al no tener el cristal a no tener peso pero por lo cual funciona bien también si era con retenencia de retención pues como veis yo por eso tengo un poco la vitrina más grande que el casco para que me tape la tapa portaluz que es la que la que va agarrado ahí el led pues como veis y ya en esta segunda parte tengo acabado el punto número 2 que es montar las guías los cajones los compás de la vitrina tengo ya metido algún electrodoméstico para probarlo ya en la hora de montar en la cocina para tardar lo menos posible aquí tengo dos cajones grandes de 35 de altura para tema de cosas más grandes horno micro honda ya tengo que poner también el trampón de arriba y ya ahora al acabar el punto 2 y 3 de la parte 2 de como hacer una cocina del principio al fin paso al punto número 4 que es la encimera que también lo voy a hacer aquí y ¡Gracias!